Hola compañeros, mi nombre es Omar Alviso. Esta es la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 de la materia de base de datos distribuida. Para darle seguimiento a nuestra base de datos que planteamos, la accesibilidad es importante ya que en nuestra base queremos que los usuarios accedan desde cualquier ubicación, ya sea localmente, en las sucursales o desde cualquier punto del mundo, siempre y cuando tengan internet. También ya que se hace esta conexión remota, se tiene que brindar seguridad, para proteger los datos y la privacidad, entonces se requiere que exista autenticación del usuario, el cifrado de datos y el control de acceso. La interfaz de usuario intuitiva también queremos que sea lo más fácil e intuitiva de utilizar. La actualización en tiempo real, una replicación síncrona en todos los nodos es necesaria para que exista esa sincronía entre ambos nodos y puedan trabajar los abogados, no importa en qué sucursales estén. También queremos que tengan un grado de confiabilidad y disponibilidad alta, por lo que se implementará un diseño de redundancia, donde todo lo que se registre se replique en los dos nodos, en este caso de las sucursales. También requerimos que exista un monitoreo constante, para evitar que falle nuestro sistema, ya sea nuestros servidores, nuestra comunicación. Lo que se requerimos es que se implemente herramientas de supervisión para anticipar a estas fallas. El respaldo también debemos ser responsables y respaldar regularmente para, si existe una falla, restaurar rápidamente. Y bueno, siempre los respaldos hay que tenerlos fuera del sitio para evitar alguna pérdida también de estos. La capacidad de escalabilidad también es importante, ya que nuestra base queremos que si en algún momento se crece, pues tengamos la opción de aumentar la conexión de nodos, por ejemplo. La actualización de la base de datos se va a llevar a cabo, pues como ya dijimos, la replicación de datos, que se repliquen en ambos servidores, en ambos nodos, que están en las dos sucursales. Queremos que también exista una consistencia eventual, esto quiere decir que si nos falla en alguno de los servidores, el otro pueda seguir trabajando el otro nodo. Y bueno, esto nos traerá alguna cierta inconsistencia, pero cuando se restablezca el nodo, pues también se llevará a cabo la sincronización. Y nuestra base de datos también queremos que sea tolerancia a particiones de red, ya que si existe una interrupción o existe ruido en nuestra red, pues los ambos nodos pueden seguir trabajando independientemente, pero una vez que se restablezca, queremos que se concilen los dos nodos y se sincronice la información y seguir trabajando. El almacenamiento que propongo para nuestra base de datos, pues es en la nube, ya que esto nos brinda muchas ventajas. Las empresas grandes como Amazon, Google, Microsoft, pues ofrecen diferentes ventajas. Una de ellas es la escalabilidad, que podemos ajustar el nivel de servicio que queremos. Podemos aumentarlo o disminuirlo dependiendo de cómo esté nuestra empresa. Entonces, también estas empresas ofrecen contratos SLA, que son acuerdos de nivel de servicio que ellos se comprometen a ofrecernos el servicio a un 100%, y eso hace que nuestra base de datos funcione los 24 horas del día, los 365 días de la semana. También pues tienen redundancia, tienen durabilidad, no está el servicio de almacenamiento en la nube, pues ofrecen redundancia y pues cuando a ellos se les afecta a un servidor, pues ni nos enteramos porque ellos tienen respaldada su información y podemos seguir trabajando. Y la otra es el acceso remoto a estos almacenamientos en la nube, que hace que nuestra base de datos podamos consultarla desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando haya internet. El software de gestor que investigué y que creo que cumple con los requisitos que necesitamos para esta base de datos es Apache Cassandra. Este gestor nos brinda escalabilidad horizontal, que ya sea que tengamos grandes volúmenes de datos, este gestor nos distribuye la carga en los distintos nodos de nuestra base de datos y eso hace que la carga de trabajo se reparta. También existe una replicación síncrona, que como ya dijimos, lo que se sube en un nodo se replica en otro y esto nos brinda consistencia en toda nuestra base de datos en los distintos nodos. Y nos da un rendimiento optimizado en las operaciones de lectura y escritura, puesto que está optimizado para trabajar de esta forma en distintos nodos a través de la red y nos da tiempos de respuesta rápidos a cargas de trabajo distribuidas en toda la red de estos nodos. Y bueno, con estas características queremos que nuestra base de datos sea funcional y resuelva la problemática que hemos planteado. Bueno, eso sería todo. Hasta luego.